...artesanos de nuestro país. Justamente hablando de artesanos, de artesanías, vamos a leer una nota de prensa que nos envió Maynagros Leca, quien es asesora de prensa de este evento. Es un concurso nacional de arte, promueve y premiera a los verdaderos maestros del tejido artesanal. Y los que transforman vidas, y realmente va a ser así, pues se está invitando a los verdaderos maestros en el arte del tejido artesanal a que se inscriban en el 32º Concurso Nacional de Arte de Michel y Compañía. Y bueno, ellos, esta organización tuvo la genial idea de visitar en sus propios lugares de origen a estos artesanos, ¿no? Aunque los talleres dicen que están ubicados a miles de kilómetros de nuestra capital, la tarea fue entregar afichas y se con las bases gráficas que muestran las ventajas de participar en este tradicional evento que concluye en septiembre próximo en la ciudad de Arequipa. El certamen que congrega talentosos artistas es una suerte de gran vitrina donde se lucen pues infinidad de obras, verdaderas joyas textiles y sobre todo testimonios de vida, donde los diseños y las combinaciones cromáticas se distinguen por regiones, ¿eh? De la misma manera, las técnicas empleadas por sus protagonistas, muchos de ellos como continuación del legado dejado desde tiempos pre-incas. Bueno, se dice en busca de valores, pues la organización espera en que otros hábiles maestros de los hilos puedan transformar sus vidas a través de dar a conocer su arte, demostrando que la textilería peruana es una de las más hermosas por sus diseños, combinación de fibras, teñido natural de las mismas y el significado que se le imprime. En el 32º Concurso Nacional de Arte de Michel y compañía, los organizadores continúan apostando por el artista peruano de las tres regiones, quienes poseen un gran potencial en sus manos y espera que la convocatoria supere ampliamente las inscripciones que tuvo la categoría el año pasado. Y bueno, pues habrán premios, por supuesto que se premiarán los ganadores, habrán, dice, se premiarán los ganadores en dos subcategorías, por creatividad y técnica, para cada una de ellas se otorgará un premio, el primer premio de 3.000 dólares más 50 kilos de hilado, un segundo de 1.500 dólares más 25 kilos de hilado y una mención rosa de 600 dólares. Es importante resaltar que Michel y compañía también asumirá todos los gastos de traslado y viáticos para que los ganadores puedan asistir a la gran ceremonia de premiación en la ciudad de Arequipa, en las mismas instalaciones de la empresa. Así que esto y mucho más nos vienen a informar en unos momentos más, ¿no? Viene la señora Solari, ella viene a informarnos sobre este concurso, es el 32º concurso, imagínense, ¿no?, donde pueden participar, pues, todos los que tienen el arte del hilado en las manos, ¿ah? Es la señora Mari Solari. Bueno, mientras tanto, nosotros seguimos con la música. Bueno, estamos a 4 de la tarde con 12 minutos, como les comentaba al inicio de esta segunda hora, que estábamos esperando la presencia de la señora Mari Solari, quien viene a informarnos sobre este 32º concurso nacional de arte de Michel y compañía. Aquí vamos a darle la más cordial bienvenida a estas horas de la tarde en este programa que emite música andina contemporánea, ¿no? Y tenemos que ver con arte, tenemos que ver con cultura, y es muy interesante para el público que nos oye todo lo que ella nos va a poder informar en esta tarde, ¿ah? Señora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida al programa. Buenas tardes, gracias por la invitación a la programa, buenas tardes a todos. Así es, estamos informando sobre este 32º concurso nacional de arte de Michel y compañía, ¿no? Y según la nota de prensa nos dicen que estuvieron en diversos lugares del interior del país, ¿no?, invitando a los maestros, tejedores, para que puedan concursar, ¿no? Y que ya son 32 años, señora, ¿qué me puede decir de este concurso tan interesante donde promueve, pues, a nuestros, a tejedores, ¿no?, a la gente que tiene el arte en las manos. Sí, bueno, hay muchísimos artistas y artesanos en todo Perú que manejan un telar o trabaja con una fibra textil que puede participar en este concurso, que es de tema libre. Hay dos partes, hay técnica de tejido manual y hay otra que también es manual, pero diseños más modernos. Ok, y estos, estos maestros, ¿a dónde pueden comunicarse, con quién pueden contactarse para que puedan inscribirse, pues, a este concurso y presentar sus trabajos? Bueno, en Lima, en Mitchell, que queda en la avenida Alfredo Benavides, 17 y 30 en Miraflores, en Cusco, también en la oficina de Mitchell, con el mismo email, y en Arequipa, con también el mismo Mitchell y compañía, un, la compañía es muy conocida en todo Perú por su trabajo con fibras de alpaca, sobre todo. Es un concurso que cualquiera puede participar. El tamaño de la obra no puede ser más de un metro y media por lado, pero puede ser menos, que podría ser un metro por 30 centímetros, por ejemplo, pero no puede pasar de un metro y media. La entrega de las obras es desde el lunes 27 de agosto hasta el lunes 3 de septiembre. El concurso con ganadores, ya es en Arequipa, se exponen muchas de las obras, que aun si uno no gana el primer premio, que es 3 mil dólares, o el segundo de 1.500, tercera de 600 dólares, más diplomas. También la obra puede ser expuesto, tanto en Arequipa, donde visita muchísima gente, o en Lima, en noviembre, en la Municipalidad de San Isidro. También es una buena forma que los artesanos se hacen conocer y que la gente puede ver la calidad de sus obras. Es importante siempre calidad. Claro que sí, calidad, ¿no? Y eso es lo que demuestra mucho de nuestros artesanos, ya lo saben. Entonces, hay tres categorías, hay las subcategorías, dicen, por creatividad y técnica, ¿no? Y ella se alogará un premio, dice, de 3 mil dólares, del segundo de 1.500 y la mención honrosa, que es de 600 dólares. Más importante, de repente, que ello es promover, es hacerse conocidos, pues las obras van a ser expuestas en Lima, en la Municipalidad de San Isidro, en el Centro Cultural El Olivar, ¿no? En el mes de noviembre. Y también harán lo propio, pues, en Arequipa, que es en Mundo Alpaca, en, dice, Juan de la Torre 101 San Lázaro, ¿no? Así que están todos los artesanos cordialmente invitados, todos aquellos que trabajan con telares, pero también ellos que trabajan con hilo, con, que trabajan con, tejiendo con palitos, por decir, a ver, quiero que me explique yo. Con palitos, siempre y cuando que es obra, no una trompa, digamos. No son obras que se usan, sino, puede ser técnica mixta también, bordados. Un año ganó una piedra de Lima, que es técnica mixta, pero sí, no son piezas tanto como medias, o chalinos, o chalinos, o trompas, estos no, pero piezas artísticas, que puede ser una manta, una yiclea, que es de uso, en este caso es de uso, pero puede ser un tapiz, puede ser una tela de la selva también, que tiene aplicaciones y bordados, puede ser de cualquier parte de Perú. Creo que hay que decir que Mitchell es una compañía muy seria, que sí paga los premios, y los primeros premios que han ganado, o las piezas que han ganado un premio, se queda Mitchell con estas piezas, para su colección, que seguramente el público puede disfrutar. Así se hace más conocido al artesano. Las otras piezas, algunos que no son calificados, se devuelven ahí mismo, y las piezas que se expone, que no han ganado premios, se devuelven al fin de año, después de dos exposiciones con buena prensa y buenas galerías, estas piezas se devuelven. Las piezas que ganan se quedan en la colección Mitchell, que es una colección importante, donde se promueve también la calidad del textil peruano. Ok, entonces, si me escuchan por ahí, porque aquí en San Juan del Urigancho hay muchas, muchas mujeres que tienen el arte, ¿no?, del tejido en las manos. Como usted dice, no son prendas para uso, sino para exhibirse, ¿no?, una guía, por ejemplo, para exhibición, son lo que pueden presentar, pues, para este concurso, que es el 32avo, Concurso Nacional de Arte de Michelle y Compañía, que, por cierto, Michelle y Compañía es una importante empresa del arte del tejido, ¿no?, en alpaca, en alpaca. Alpaca mayormente, ¿no? Mayormente. Sí. Ok. Pero las piezas no tienen que ser de alpaca, puede ser de cualquier fibra. Cualquier fibra. Ok. Sí. Ya, entonces, estamos informando esto al público y a las personas que nos escuchan en esta tarde, ya sea por el dial 91.5 de la AFM, aquí en Lima, en Guanta, Ayacucho, también nos escucha, en el dial 104.3, y por supuesto que en todo el Perú, en la www.radioplanicie.com.p, vamos a volver a dar los lugares donde pueden enviar sus obras, ¿no? ¿Podríamos repetir, por favor, los lugares de envío de obras, tanto en Arequipo como en Cusco? El IMA es Avenida Alfredo Benavides, cuadro 1730, en Miraflores. El teléfono 651-2327. El IMAIL arte, arroba, michell, con dos L's, punto com, punto P. Este mismo IMAIL es a nivel nacional, en Cusco, el IMAIL queda en Avenida Diagonal Ramón Zabaleta, 110, y estuvimos en Arequipa, en Juan de la Torre 101, San Lázaro. Repito el IMAIL, arte, arroba, michell, con dos L's, punto com, punto P. Se puede enviar las obras o se puede entregarlas personalmente o en Arequipa, o en Lima, o en Cusco. También se puede enviar, y esto es muy seguro, se puede enviar por agencia a uno de estos sitios, y no se pierde, y el Mitchell la va a devolver si no gana. Ok. Son serios. Ok, y si no se, las personas que no son seleccionadas, pues tienen la devolución de sus obras. Las más bien las que van a ganar, sí, se queda la empresa con las tres primeras obras, ¿cierto? Exacto. Ok, ya, así es señora Solari. Entonces estamos informando sobre este concurso nacional de arte, ¿no? Así es que es una bonita oportunidad para que los maestros puedan presentar sus obras, puedan promover, puedan hacerse también más conocidos, y a la vez también obtener, pues, un premio que va a ser de un apoyo, ¿no?, al trabajo que ellos realizan. Porque además del dinero, también ellos tienen, van a hacerse acreedores de hilados, ¿no? Exacto, sí, me parece que sí. Sí, en el primer premio dicen 50 kilos, en el segundo es 25 kilos, y, bueno, en la tercera, la mención rosa simplemente es el dinero. Entonces estamos informando de este concurso nacional de arte de Michel y compañía, una empresa privada que da la oportunidad, hace 32 años, ¿no?, de este concurso. Hace tiempo tiene concursos, creo que el textil no es tanto tiempo, ¿no? ¿Es cuántos años? No, cinco, creo que hace cinco años es el textil, cinco o seis, me perdono si no sé exactamente, pero tiene experiencia en otros concursos de muchísimo tiempo. Ok, ok, ok. Qué interesante, entonces, vuelvo a repetir, para todos los maestros que quieran presentarse, aquí ya dimos los lugares que son en Arequipa, en Cusco y aquí en Lima también, ¿no? Pueden enviarse, por de repente, a alguna empresa, a la dirección mencionada y estarán participando de este importante concurso, donde además van a poder mostrar sus obras en Lima, en el mes de noviembre, en el Centro Cultural El Olivar de la Municipalidad de San Isidro y también en Arequipa, en Mundo Alpaca. Esto, así es, se va a hacer la muestra del 28 de septiembre al 25 de octubre en la Galería de Arte Mundo Alpaca, en las oficinas principales de Michel y compañía en Arequipa. Correcto. Y se invita a mujeres, a hombres, de cualquier edad, de niños también, a participar en este concurso, siempre con el mejor trabajo. Guantan, no se olviden de los bordados y los tejidos, que también hacen. Ah, también, también. Los bordados también entran. Los bordados, por favor, así es que no solamente es tejidos, también son bordados, ¿no? Puede ser bordados porque está sobre un tela, ¿no? Normalmente el tela, hecho a tela y bordado encima, este es aceptado. Ok. Entonces, se ha hecho presente esta invitación, tanto en Cajamarca, en Huancayo, en Ayacucho, Andahuaylas, Cusco, Puno y, por supuesto, que en Arequipa, ¿no? En Chivay, Cayay y Sibayo, dicen, ¿no? Son las ciudades donde han visitado y se invita, pues, a estos maestros a participar de este concurso. Quisiera que usted pueda invitar una vez más a esta señora. Bueno, espero que los que están escuchando pasen la voz a sus amigas o amigos, tejedores o bordadores para que participen en esta gran muestra y anímense. Hay mucho talento, tanto en San Juan de Lurigancho, donde yo he vivido 20 años. Oh, entonces usted conoce todo esto. Antes, conozco bien San Juan de Lurigancho, aunque he crecido bastante. Conoce de la fuerza, del empeño de las mujeres de San Juan de Lurigancho. La lucha día a día y el gran talento que tienen las mujeres y hombres del Perú en arte y artesanía. Felicitaciones a todos. Qué bueno. Entonces, ya lo saben, amigos, aquellas mujeres y hombres que tienen el arte en las manos pueden entregar sus obras, ¿no? Del 27 de agosto al 3 de septiembre del presente año en las instalaciones de Michelle y compañía en Lima, Arequipa y Cusco, ¿no? Así es que están todos cordialmente invitados. Y le quería también preguntar, ¿no hay edad? Entonces, no hay edad. Límite de edad. No hay edad. Ok, entonces ya lo saben, no hay límite de edad. Mujeres de San Juan de Lurigancho a ponerse así las pilas y presentar sus obras, ¿no? No solamente en tejidos, también en bordados. Exacto. Y siempre con materia textil. Y por favor, no tienen miedo, inscríbanse, es gratuito inscribirse y participen con lo mejor que se puede hacer. Muy bien, entonces le agradecemos por la visita. Le agradecemos por la invitación. Gracias a usted para invitarnos. No tiene por qué, así es que ya saben, amigas, amigos, a participar en este concurso nacional de arte de Michelle y compañía, ¿no? Y el eslogan de este evento dice, y los que transforman vidas, realmente son obras, ¿no? Y los que transforman vidas son mediante las obras que ustedes van a presentar que de repente tienen esa oportunidad de además de obtener un premio, ¿no? De tres mil dólares, mil quinientos dólares y seiscientos dólares, pues la de promover sus trabajos y darse a conocer más, ¿no? En este bonito arte que Dios les ha dado, pues, ¿no? Porque es un arte que llevan nato, que vienen desde años atrás, vienen desde la generación en generación, ¿no? Y eso es muy importante resaltar, ¿no? Es una continuación del legado dejado desde tiempos pre-incas, pues, ¿no? Exacto Así es, muchas gracias por la presencia y agradecerle también a la amiga Miriam Pachas, ¿ah? A Milagritos Lega, que también nos está escuchando a través del internet Muchísimas gracias por la invitación No tienen por qué, las ventanas abiertas siempre de Radio Planicie para poder difundir lo que es nuestro arte, cultura, ¿no? Y también esta oportunidad de invitar a este concurso nacional de arte de Michelle y compañía Lo vuelvo a repetir, las obras se van a recepcionar del 27 de agosto hasta el 3 de septiembre del presente año En las instalaciones de Michelle y compañía, tanto en Lima como en Arequipa y Cusco, ¿ah? Estamos a 4 de la tarde con 30 minutos Nos tenemos que ir a una breve pausa comercial y retornamos con lo mejor de la música andina contemporánea y música latinoamericana Bueno, 4 con 36 de la tarde, ¿ah? 4 con 36 Checho nos pone de fondo esta hermosa danza de las tijeras Una danza ancestral de las Tipanacuy, ¿eh? Y hablando de arte, hablando de lo nuestro Pues, eh, se les invita a las mujeres y hombres del distrito de San Juan del Urigancho A participar de este concurso nacional de arte de Michelle y compañía Hay buenos premios, hay, eh, dos, eh, el primer y segundo lugar y una mención honrosa que es el tercer lugar, obviamente, ¿no? Y, eh, bueno, pueden participar, dice, personas de cualquier edad, ¿no? Desde niños, eh, presentando, pues, sus, eh, tejidos, ¿no? Que pueden ser en telares o también una presenta, una yigya, por ejemplo, dice, ¿ah? No para uso, dice que, por ejemplo, no medias, no chompa, no Si no, podría ser una yigya embordado en tejido, ¿no? En, eh, eh, cualquier hilado, ¿ah? Así es que ya lo saben, amigos La recepción de la obra se realizará del 27 de agosto hasta el 3 de septiembre En las instalaciones de Michelle y compañía, tanto en Lima, Arequipa y Cusco, ¿no? Aquí hay una, una dirección Dice, http, dos puntos, doble slash, triple B, doble punto, michelle, doble L, punto com, punto P, a, slash, art, slash, ¿no? Punto, dice aquí Entonces, ya saben ustedes, pueden entrar a esta página Y poder, eh, poder informarse más de las bases de este concurso nacional Que es el 32avo, dice, concurso nacional de arte de Michelle y compañía 4 con 38 de la tarde, vamos con más música Aquí están los...